Hola mis amores, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo hoy les traigo un tutorial que a mí me encanta, que a mí realmente me fascina. Y son esos famosos shockers que se están usando otra vez ahora. Tenemos que recordar que antes, 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 en los años así como 80, 90, se estaban usando. Bueno, ahora otra vez la moda es usada. Y como a mí siempre me encanta estar así y a la moda con cositas y eso es así, y cositas así, pues yo le voy a dar cuatro formas diferentes de hacer estos famosos shockers en casa. Súper rápido, con materiales fáciles de conseguir. Y bueno, vamos a estar a la moda, chicas. Así que, ¡manes a la hora! Y comenzamos con el primero. Lo primero que vamos a hacer es tomar una yarda de gamusa verde, introducimos un arito, le colocamos un poquito de ujú y hacemos una vueltecita. Cuestión de que el arito nos quede justo en el medio y tenga una terminación más prolija. Hacemos esto de ambos lados, luego tomamos otro arito más, lo procedemos a abrir, con mucho cuidado, en mi caso yo uso estas dos pinzas que ya las tenía desde hace tiempo. Introduzco un dijecito y lo coloco dentro del otro arito. Y así sucesivamente para los dos lados. Podemos cambiarlo por pieza mucho más grande. Yo usé esta porque eran las que más me gustaban y para que se viera un poquito más delicado. Y esta es la terminación. Para la segunda opción, también voy a requerir de una yarda de gamusa, en este caso negra, y un dije con varios orificios alrededor. Tomo la mitad de la gamusa y lo corto. Luego tomo uno de los pedazos, uno de las puntas y busco otra vez el centro. Una vez esto, tomo la pieza y hago un nudo justo con la gamusa. Apreto bien para que quede bien sujeto, opcional se le puede poner un poquito de ujú, si se hace para negocio, para que quede bien sujeto. Hago esto de ambos lados. Y listo, nuestro segundo shockers. Los shockers también se pueden combinar con collares largos. Para nuestra tercera opción, vamos a usar una cinta. Esta cinta le vamos a introducir un centro, que es lo que nos va a servir para enganchar lo que es nuestro dije. Abremos un arito, con nuestras piezas, procedemos a colocar el dije, y lo enganchamos. Ya teniendo esto listo, vamos a proceder a lo que es ponerle los terminales. Cortamos la cinta a medida de nuestro cuello o a medida de quienes le vamos a hacer un regalo. Le ponemos un poquito de ujú, para que no se vaya a deshilachar la cinta. Y lo doblamos un poquito para adentro, como si fuera un regalito. Y ubicamos un librito. El librito nos va a servir para terminar el collar o el shockers, y tenga una terminación mucho más prolija. Con otro arito, lo abrimos, con mucho cuidado, y le agregamos un cangrejo o un cierre. Hay diferentes, realmente usamos el que más se nos acomode. Una vez listo, vamos del otro lado, ponemos otro librito, y simplemente ponemos un arito. Si no sabemos quién lo va a usar, podemos agregarle una cadenita pequeña, y así estará más graduado el shockers. Y para nuestra cuarta y última opción, vamos a usar una cinta. En mi caso, yo usé una con brillantes. Coloco un poco de ujú, para evitar que se deshilache, y usamos un librito acorde con el ancho de la cinta. Aseguramos bien con nuestra pinza. Y con mucho cuidado de no maltratar la pieza ni la cinta. Cogemos un arito, y también un cangrejito o cierre. Y listo ese lado. Vamos del otro lado, hacemos el mismo procedimiento, ujú, librito, y un arito. O le pueden agregar la cadenita. Y listo. Para el grafe o dije, vamos a usar justo en el medio un arito fuerte. Lo cerramos. Y procedemos a ponerle al menos dos aritos más, porque tenemos un dije un poquito grande, que es un corazón, y necesita un poquito más de fuerza. Y listo. Y bueno, como ya vieron, es súper fácil de hacer. Son cuatro opciones, cuatro opciones súper básicas. Las podemos hacer cualquier tipo de personas. Pero recuerden que estas cositas las podemos conseguir en tiendas por departamento, o en farmacias, o mecerías, y cosas así, donde vendan piedrecitas, adornos, telas, y cosas así. Es súper fácil de hacer. Y bueno, ya saben, vamos todas a estar a la onda. Si te ha gustado este video, no olvides regalarme un par de me gustos, suscribirte aquí abajo, seguirme en todas, todas, todas mis redes sociales. Ahí estoy todos los días, 24-7. También en los comentarios me pueden dejar cualquier idea de video que quieran ver. Y nada, mis amores, los quiero mucho. ¡Nos vemos en la próxima!